Del 24 al 26 de febrero, Playa Vicente muestra sus culturas. Gastronomía, artesanías, bailes regionales y música. La auténtica expresión de las culturas zapoteca, mazateca y mixteca. Playa Vicente muestra sus culturas. ¡Te esperamos! Con la idea de difundir las culturas de los pueblos étnicos que habitan el territorio playavicentino, el gobierno municipal de este lugar celebrará el segundo festival Playa Vicente muestra sus culturas. El evento se realizará los días 24, 25 y 26 de febrero. Así, lo dio a conocer el coordinador de estas acciones, Julián Caballero. Especificó que estas actividades inician con un recorrido por las principales avenidas de la ciudad. Con las delegaciones de las etnias zapotecas, chinantecas, mazatecas, mijes y náhuatl, son seis etnias que habitan en el municipio de Playa Vicente, Veracruz. Dijo que las comunidades que participarán en estas actividades son Nigromante, Abasolo del Valle, Nuevo Ixcatlán, entre otras. Comentó que otras muestras culturales es la expresión musical. Para ello habrá bandas de viento y jaraneros. El primer día vamos a contar con la participación de tres bandas de viento de las comunidades de Nigromante, Arenal Santa Ana y Arroyo Zacate. También vamos a tener la participación de grupos jaraneros de la región de Playa Vicente. Manifestó que otros beneficios que otorga este despliegue de culturas es que los artesanos tendrán la oportunidad de percibir un ingreso económico a través de la venta de sus manualidades. Durante la entrevista aprovechó el momento para agradecer al presidente municipal la gran idea de difundir las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas. Desde el inicio del gobierno del presidente ha estado apoyando con fiestas tradicionales, con equipamiento de bandas, con muchas cosas que tienen que ver con la cultura. Finalmente extendió una invitación en lengua zapoteca. Tanana que importante, bueno, que en las zonas de Zulón 24, 25, 26, que es ahí, para la invitación de que voy a participar. Del 24 al 26 de febrero, Playa Vicente muestra sus culturas. Gastronomía, artesanías, bailes regionales y música. La auténtica expresión de las culturas zapoteca, mazateca y mixteca. Playa Vicente muestra sus culturas. ¡Te esperamos!